Trabajos de saneo a la estructura de pavimento en el tramo comprendido entre el sector de la Hortensia hasta la S en la carretera interamericana Sur. Las labores consisten en bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente. Es una de las obras contempladas por parte de la Gerencia de Conservación de Vías que arrancó esta semana en varios sectores de Pérez Celedón. También se ejecutan labores de recuperación entre Palmares y Juntas de Pacuar. Al mismo tiempo, se están ejecutando trabajos de perfilado en varios tramos. Los trabajos de mejoramiento llegan hasta otras zonas de Pérez Celedón, donde se ejecutan labores de limpieza. En el cruce entre la Piedra y la S se están colocando barandas metálicas para seguridad de los conductores. Estas obras impactan en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de Palmares, Pacuar, La S, Todo en Pérez Celedón, que están siendo atendidas con obras de rehabilitación y mejoramiento de la red vial nacional. Para la ejecución de estos trabajos, informó el ingeniero de la zona, deberán realizarse cierres parciales, por lo que se le solicita a los usuarios estar pendientes de los señalamientos viales, desvíos y disminuir la velocidad por su seguridad y la de los trabajadores. Las obras se realizan durante el día, entre 6 de la mañana y 4 de la tarde. Es importante recordar que todos los ingenieros, inspectores, operadores de maquinaria que actualmente ejecutan labores en carretera lo hacen bajo todos los lineamientos que señala el Ministerio de Salud, pero reafirman el compromiso de Conavi en continuar trabajando para dar mantenimiento a la red vial nacional en todo el país. La inversión de Conavi en estas obras es aproximada a 1.900 millones de colones para conservación y mantenimiento durante el primer cuatrimestre de este año a la red vial nacional en la zona sur de nuestro país.